Un hombre que al parecer fue ejecutado y quemado al estilo del Bajo Mundo, fue encontrado la mañana de este lunes en el batey conocido como Campiña, ubicado a unos kilómetros de la ciudad del Ceibo. Aparentemente es una persona de sexo masculino, la cual apareció en lo que le llaman la parte de Campiña, del otro lado de Río Soto. Se está en la fase de investigación, aparentemente esta persona fue ejecutada en ese lugar. El procurador fiscal de la provincia del Ceibo, el doctor Henry Esteves, explicó que según declaraciones de la médico legista actuante, el cadáver tiene aproximadamente cinco días de haber sido quemado, y aparentemente sus verdugos utilizaron para quemarlo varias maderas y restos de plásticos. Por el momento la situación que hay es una persona de sexo aparentemente oscura o indio, la edad todavía no podríamos señalarla porque vuelvo y te reitero, había sido quemado, carcinado por parte, incluso le echaron, se ve que tenía hasta plástico y alguna madera, le tiraron encima el cuerpo para quemarlo. Esto fue aparentemente el jueves de la otra semana. Las autoridades informaron que tratan de establecer la identidad del oxiso, por lo que el cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense, a los fines de practicarle una autopsia que permite esclarecer las circunstancias en que murió. En un reporte especial desde la ciudad del Ceibo, en cámaras, Francisco Álvarez, para Telenoticias, Odalis Vega.